Disfrútalo. ¿Y por qué? Estando como hay aquí el 3 de trébol y tantas cartas. Sí, pues ha dicho el ar de picas. ¿Quieres el ar de picas de todas las que hay aquí? Seguro, de todas las que hay aquí. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa difícil. A ver si sale, a ver si sale. No sé dónde hacerlo para que lo pueda tomar bien la cámara. Tú dime. Aquí en ese tapetito. Ya dejar ahí la baraja. ¿Insistes en el ar de picas? Te lo digo porque está el 3 de trébol, que es una cosa... Yo aquí tengo el ar de oro, si quieres. Nada. Ar de picas, insiste. Entonces mirar bien, porque hay que ver bien que no hay nada en las mangas, que no hay nada en las manos. Y la carta de arriba, además, que la carta de arriba no es. No es el ar de picas, porque si fuera no tendría gracia. ¿Qué carta de ahí se ve bien, no? El 5 de corazones. El 5 de corazones. Pero, pero, si se pone en la mesa, si se pone la manita esta encima de la carta, si se frota en esta dirección, no pasa nada. Pero si se frota en la otra dirección, a veces ocurre, a veces, todavía no, a ver, ahora, que se transforma ya. En el ar de picas, que era, justamente, que era... En el ar de picas, que era la carta no más bonita, pero una de las mejores. Ahora, si se desda así un golpecillo, vuelve a ser la carta que ha sido siempre, el 5 de corazones. Lo que pasa es que ha dado la impresión, ha aparecido, durante un buen momento, pero el 5, la carta es el 5, ¿eh? Es el 5 del 5. Claro. A que no le es capaz de sacar de ahí el ar de oros. ¿De verdad quieres el ar de oro? Venga, a ver si lo hace. Hombre, yo podría, corta. ¿Por donde quiera? Sí. El ar de oro. Aquí lo tienen ustedes, señoras y señores, el ar de oros. Una vez más. Pero es que esto hay que saber, perdona, yo he estado aquí un tiempo. ¡Gracias!